Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y así pues, Nicolás Maduro ha ganado en Venezuela. Venezuela ha votado, ha votado en un contexto de guerra, de guerra híbrida. Ya no tendremos más esas guerras que empezaban con la elegancia del asesinato de un archiduque allá en Sarajevo por 1914, ni con la agresividad de quien después consiguiera todo lo que quería de la renaña de Checoslovaquia, viniese a darse de bruces con Polonia, y esas fotos que muestran los soldados nazis sacando los postes de frontera. Entonces uno decía, ya está, es la guerra. No. Acá, en este mundo profundamente orgullano, la guerra es la paz, como se dice en 1984, y entonces es en nombre de la paz, o de la democracia, o de la libertad, o de lo que ustedes sé, que se tejen innumerables operaciones. Primero se preconstituye prueba. Desde meses antes, cuando surge un evento puntual, como los comicios, ya se va diciendo que las encuestas más serias le dan una victoria de 148% al candidato opositor. Luego, como experimentamos nosotros mismos en el Chile de Allende, se procede a etiquetar a la persona que el imperialismo quiere derrocar. Por ejemplo, el candidato marxista Salvador Allende, el presidente marxista Salvador Allende, y así las cosas. Por eso, acá era el candidato chavista, el dictador chavista, el que se come a los niños, el chavista que se come a los niños. Es decir, la adjetivación, naturalizar la adjetivación, poner el adjetivo como una categoría. Por cierto, Maduro no es Chávez. Vaya si no lo es. Y, precisamente, por todas esas cuestiones, tampoco hay que acallar las críticas, que de nuestro campo, el campo de las independencias y de las soberanías, no podemos callar porque, ah, le hacemos el juego a la derecha. No, no, la derecha juega muy bien. Juega muy bien y juega sin nosotros. Juega con los Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel. Juega con la inteligencia artificial. Juega con la interrupción y la disrupción de los sistemas de voto mediante la Internet y mediante el hackeo. No, la derecha juega muy bien. No necesita declaraciones nuestras para decir esto o aquello. Lo dicen perfectamente. Recuerdo cuando trabajábamos con mi padre, con el comandante Chávez, recuerdo que había unos incendios en los montes del Ávila, que circundan Caracas, unos incendios, unos focos de incendio que se veían, pero que estaban controlados, y entonces el diario El Universal, o el diario El Nacional, titulaba Venezuela en llamas. Desde el principio de la experiencia venezolana, desde que el comandante Chávez asumió el gobierno, allá a fin del siglo XX, el ataque ha sido constante. El ataque ha tenido puntos muy fuertes, como el saboteo de las instalaciones de PDVSA, seteadas de tal manera que todo volara por los aires, pero Chávez mandó traer ingenieros argelinos, petroleros, para que resetearan de algún modo las petroquímicas. El propio golpe de Estado, atrás del cual estaban todos los magnates de los multimedios, la embajada, por supuesto, las embajadas, Europa, Aznar, reconociendo a un presidente títere, los empresarios felices que tuvieron que salir corriendo de Miraflores, cuando la Fuerza Aérea y los paracaidistas cercanos a Caracas, decidieron marchar sobre la capital para limpiar Miraflores de golpistas y Chávez pudiera ser reubicado en una isla y traído de nuevo a cumplir su mandato electoral. Es cierto que las revoluciones también tienden a devorar a sus propios hijos, que desde el 2013 las cuestiones no son, quizás como debían serlo en la proyección de ese chavismo original, pero bueno, también es lo que le pasa a los que somos de la vieja guardia. Al menos morimos, pero no nos rendimos. Por suerte ayer no hubo rendición ni muerte, sino victoria. Y más allá de efectivamente todas las críticas que hay que hacer es mejor Maduro que esta señora Machado que llamaba a la invasión por tropas extranjeras de su propio país. No sé, me recuerda a alguien que prefiere siempre tropas extranjeras antes argentinos, antes que argentinos. Entonces el triunfo es significativo. Es al menos la posibilidad de continuar. Es eso que vos decías, Néstor, recién, que estas izquierdas latinoamericanas que tienen tanto miedo de juntarse bien harían de encontrarse en los BRICS, ya que no lo pueden hacer a nivel regional. Entonces los BRICS, como posibilidad de creación de soberanía a nivel global, nos darán desde el punto de vista internacional lo que necesitamos para construir desde el punto de vista nacional, local, regional, en nuestra tan azotada patria grande. El comportamiento de los cosplays del fascismo que tenemos acá en la Argentina es realmente vergonzoso. Eso de juntarse frente a la embajada de Venezuela es un poco patético. Que vaya la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra del Interior, ¿dónde está Lohan? ¿Ves? No resisten una pregunta. ¿Dónde está la política exterior argentina? Pero claro, no hay política, no hay exterior y no hay Argentina. Entonces, ¿para qué Diana Mondino, la media mondana sin mundo? Podríamos preguntarnos. Todo era una especie de acting. Yo también fui a la embajada de Venezuela, pero era cuando cayó Chávez, la primera vez en ese golpe de Estado. Uno siempre sabe dónde y para qué ir. La cuestión es que ahora habrá que reforzar esos lazos de Venezuela con otros países del continente, sobre todo, creo yo, con los BRICS, eso es muy importante. China ya felicitó a Maduro, supongo que Rusia hará lo propio si no lo hizo ya. Y entonces iremos construyendo de a poco, de nuevo, esa madeja, ese telar que es tan fácil de destruir cuando llegan las derechas al poder. Sorprende en Argentina el silencio. Sorprende en Argentina el silencio acerca de todo. acerca de los desastres de la política exterior, del escándalo de los Juegos Olímpicos. No por la escena del casamiento entre Febus y no me acuerdo quién, en el cual Baco aparecía en el medio. No, no era la última escena. ¿Qué tipo de cristianos son que caen o que creen que su cristianismo es una versión pagana? ¿Son verdaderos cristianos? ¿O los libertarios, además, son brutos y no reconocen una escena del Renacimiento con la escena de la cena icónica Leonardo da Vinci pintada en un fresco en Milán y que ha sido repetida innumerables veces? Incluso hay una versión de la última escena con Dolina como Judas. Imperdible. Hay otra versión de la última escena en la cual Terminator viene a salvar a Jesús. Entonces, claro, Terminator identifica a Judas y lo baja. Y Jesús lo tiene que resucitar a Judas porque si no, no puede cumplirse. Y Terminator dice No, lo hago para protegerte. Y entonces Jesús trata de explicarle a Terminator No, pero él me tiene que traicionar. No, no dejaré que eso pase. Está la versión también de la última escena de Borges cuando dice que justamente el héroe es Judas sabiendo que debe haber un mártir y debe haber un culpable. Y Jesús debe ser el mártir y él debe ser el culpable. Tenemos también la versión de la última escena de asado en medio laza hecha por un pintor argentino que tampoco está mal. Hay otra versión de la última escena que son solo mujeres. Tampoco está mal tampoco. Pero en esa vocación cristiana habría que ver que eso es una forma una forma que quiere decir un fondo que es la última escena. Bebé, esta es mi sangre. Combé, esta es mi carne. Es decir, hay que alimentarse. Entonces el verdadero espíritu cristiano es compartir el pan y el vino entre los pobres porque los apóstoles no tenían mercado libre ni fondos de la SIDE ni offshores. Ese es el verdadero espíritu del cristianismo. El verdadero espíritu revolucionario del cristianismo y recordemos que el comandante Chávez era un devoto cristiano. Entonces hay que ver también de qué tipo de cristianismo estamos hablando. Si aquel que tenía sacerdotes con el corazón de madera y el cáliz de oro o aquellos de nuestros curas en opción por los pobres por ejemplo que tienen corazones de oro y cálices de madera. Ese también es un camino para recorrer y es un camino también que nos puede servir para fortalecer nuestras posiciones. O solamente van a querer ser cristianos al visitar a Astiz y a los represores. Dios me libre. Dios me libre. A esas personas las espera el noveno a Girón del Infierno y se queda ante reserva para los traidores. Por último con respecto a Venezuela realizar elecciones hoy es como decía realizarlos en un contexto de guerra. La guerra en Ucrania la masacre de Gaza la guerra civil la armada en Estados Unidos donde la sociedad deriva sus problemas a tiros donde los individuos no tienen otro modo de relación con el individuo que no sean los tiros. Nuestra América Latina que salvo Brasil y sobre todo Argentina cae bajo la bota italiana y el escarpín inglés diría y que nosotros hoy desorientados sin liderazgos tratamos de reconstruir. Porque está bien reclamar quién mandó matar a Cristina pero también tenemos que preguntarnos quién nos va a liderar en las próximas elecciones con qué programa vamos a ir con qué proyecto con qué objetivos medibles calculables auditables con qué leyes preparadas queremos llegar a un nuevo congreso y sacar esa cámara de ser tan baja y a los senadores de ser tan altos para volver a ponerlos al diapasón de las necesidades nacionales. Por lo tanto lo de Venezuela es una buena noticia una excelente noticia pero no basta no basta no basta falta muchísimo y a la hora y a la hora que todos los conflictos se globalizan pues nos dudemos que mi ley y las 20 40 empresas monopólicas que están atrás de él que son las que realmente gobiernan van a internalizar todos los conflictos de la tierra para buscar la legitimidad que le falta en el cuerpo social del mismo modo que dolarizan todos los precios de la Argentina para ejercer una exacción todavía más grande sobre nuestro pueblo así que bueno no voy a poder evitar de recordar que en Radio Nacional alguna vez lo entrevistamos al comandante que sorprendido dijo era Iquito y si era él era yo estaba Picone muchas gracias Chau Chau